¿Qué tal chicos y chicas? Gekko con ustedes. Cada año durante la Electronic Entertainment Expo salen cosas que se roban el show, y aunque desde luego me cuento entre los emocionados por el nuevo God of War y por Zelda Breath of the Wild, hay algunas otras cosas que creo merecen un poco más de entusiasmo. Háganme saber en los comentarios si alguno de los siguientes cuatro juegos captó su atención como captaron la mía. Número 1. ReCore. ReCore se ve completamente sensacional, empezando por el hecho de que los papás de este bebé son Mark Pacini como director, quien también dirigió todos los juegos de Metroid Prime, y el legendario Kenji Naphne, creador de Mega Man, el juego ya tenía mi atención. Por si no han escuchado de él, es un juego en el que básicamente controlas a una chica que por algún motivo está atravesando una región inhóspita de lo que parece ser un futuro postapocalíptico lleno de robots hostiles. Sin embargo, la chica se ve acompañada constantemente de un robot que toma diferentes formas, y la ayuda a atravesar el entorno y a combatir contra los robots enemigos. La manera en la que el robot de ella cambia de forma es literalmente montando su núcleo en un armazón distinto para, por ejemplo, convertirlo en un coloso capaz de causar mucho daño, o otro armazón que lo convierte en una araña trepadora. No sé si eso les parezca simple o algo que hemos visto antes, pero a eso agréguenle que el mundo se ve original y lleno de color, como fueron los mundos de Metroid, que los modelos de los robots tienen tanto carisma como los dos robots de Portal 2, que la gameplay se ve excelente y que probablemente vayan a rompernos el corazón con una historia de compañerismo que puede terminar en tragedia. En fin, ojalá ya estén contagiados de anticipación por este juego. Entiendo por qué la gente aún no se enamora de este juego. Su caso es parecido al de No Man's Sky, en el sentido de que parece ser una experiencia centrada en exploración de un divertido mundo, que es, en este caso, el mundo de los piratas. Sin embargo, y a diferencia de No Man's Sky, no se nos ha mostrado nada de lo que nos mantendrá interesados en el juego, nada acerca de la progresión o la posibilidad de crear y personalizar a nuestro pirata. Pero bueno, los ambientes se ven divertidos, y habrá posibilidad de nadar, navegar y convivir en tabernas y puertos como buenos piratas. Todo esto al lado de por lo menos otros cuatro amigos. Y no olvidemos que el juego está siendo desarrollado por Rare, que además de ser uno de los estudios más antiguos y con más experiencia en la industria, ha estado detrás de más de una joya de nuestra infancia. Espero que Sea of Thieves le haga honor a esa gran legacía. Bien, saltemos ahora a PlayStation. ¿Alguno de ustedes es fan de Drakengard? Bien, pues de ese universo, durante la generación pasada, salió un juego llamado Nier, y Nier Automata es la secuela de ese juego. Muchas personas conocen el universo mejor que yo, y la verdad no es por eso por lo que me entusiasma. La razón por la cual estoy interesado es porque Nier Automata es desarrollado por Platinum Games. Sin duda alguna, Platinum hace excelentes juegos que controlan increíble. Y aunque yo no soy el fan más grande de sus títulos más sonados, como lo son Metal Gear y Vengeance o Bayonetta, de repente sacan cosas que sí me devoro, como lo fue Vanquish. No sé dónde vaya a caer Nier Automata, pero tengo la esperanza de que sea el siguiente Vanquish que me dé Platinum Games y no lo voy a perder de vista. Por último, un título que salió ya en Japón, pero que apenas se estrenará en este continente. I Am Setsuna es un RPG de Square Enix al estilo de los grandes de los noventas, como Final Fantasy o Chrono Trigger. Tal vez sea más que nada mi nostalgia por aquella era de gaming, pero al ver las batallas con el sistema de Active Time Battle, el mapa del mundo que por ahí en el trailer de E3 tiene una nave aérea sobrevolándolo, y los personajes caricaturizados y únicos de ese mundo, me dan muchísimas ganas de jugarlo. Además, seguro nos aplastará el corazón, pues la historia se desarrolla en un mundo que atraviesa un invierno perpetuo, y vemos los eventos desde la perspectiva de un mercenario que tiene que proteger a Setsuna en su viaje al santuario donde ella misma se sacrificará para proteger al mundo. Como podrán apreciar, y como ha sido confirmado por los desarrolladores de Tokyo RPG Factory, uno de los temas centrales al juego es la tristeza. Si alguno de ustedes ya jugó este juego, por favor díganme si lo disfrutaron en los comentarios. Pero nada de spoilers, eh. Y bien, ahí lo tienen audiencia de Inspector Geek, coméntenme si alguno de estos juegos les llama la atención, o si logró por lo menos contagiarlos, o hacerlos visitar los links de cada uno en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio de Tecnódromo.